Pero la reinvención realmente es todo lo que hacemos todos los días, en pequeñas cosas, como solamente cambiarse el cabello, el color del cabello, ya uno está haciendo un look diferente. O el labial, de repente. El labial, se está atreviendo a hacer algo que de pronto no se atrevía a hacer. La gran mayoría de la gente de repente se reinventa cuando pasa por una situación difícil, Paul. Eso es algo muy común, que cuando tiene una situación, yo diría de quiebre, un momento donde la vida te cambia, toca a fondo, te obliga a tomar una decisión. Pero sin embargo, también hay momentos donde tienes que decidir hacer cosas que necesitas hacerlas porque las tienes que hacer. ¿En qué momentos, por ejemplo, cuando estás aburrido, cuando de repente ya tu vida no te gusta? ¿En qué momentos se toman ese tipo de decisiones? Las decisiones, como dije, cuando hay momentos de dificultad o hay momentos de insatisfacción. Cuando tú te sientes que quieres hacer algo que no has completado en la vida. Ahora. Que quieres hacer algo que siempre has soñado, pero que no te has atrevido. Yo creo que la insatisfacción empuja más a reinventarte, porque es cuando de verdad sabes que tengo que hacer algo, en cambio en un momento de tristeza tú tratas de superar. Pero ¿qué otros procesos? O sea, ¿en cuánto dirías que uno más se reinventa? La adolescencia, por ejemplo, es un proceso no voluntario que nos hace reinventarnos. Yo cambié de adolescente y después la adultez. Yo volví a otra persona, mi mamá siempre me dice, es que, ajá, no sé qué vas a hacer así. Pero uno puede reinventarse, ay no, mi mamá me llama así, pero uno puede reinventarse para mal. ¿Eso o eso no existe? Bueno, es una buena pregunta. Sí diría que son elecciones, porque la verdad que los resultados no lo sabe hasta que sucedan. ¡Gracias!